¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, los saluda un hermano cusqueño Ricardo Monteagudo directamente desde la ciudad de Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV y está acá a mi costado un hermano tacneño, nada menos que el señor Félix Murillo, ex jefe del INE y presidente del club Tacna, ¿no es cierto? y de la asociación de clubes departamentales, muy buenas noches Félix. Buenas noches Ricardo. Bueno, dicho sea de paso tenemos un programa muy interesante hoy día porque está Félix y posteriormente tendremos también nada menos que al alcalde de la ciudad heroica de Tacna, donde empieza el Perú, ¿cierto? Donde empieza la patria. Y es un lugar de mucho patriotismo, que es lo que se necesita aquí en el país. Efectivamente, lo que se necesita en el país. Bueno Félix, comentemos la situación de las encuestas, el tema del manejo de las encuestas en el país. ¿Cuál es tu percepción? Con mucho gusto. Mira, siento de que este tema de las encuestas está llenando toda la parte frontal de los medios de comunicación y de tal manera está generando ciertas situaciones de desconcierto en la opinión pública. ¿Qué ha pasado? Un recuento. Hace como dos, tres semanas el Jurado Nacional de Elecciones, como tú sabes, dijo, yo necesito supervisar. Supervisar si las encuestas son correctas, si realizan bien o no. ¿Y por qué lo hago? Porque no es posible que dos encuestadoras o dos bloques de encuestadoras den una estructura diferente de los resultados. Oigan, pueden diferenciarse los numeritos, pero la estructura o el ranking debe ser semejante. Dio una norma. Y esa norma dijo, bueno señores, ahora necesitamos la lista de todas las personas. Y cometieron un pequeño error. Y el DNI y el teléfono, sabiendo que el DNI y el teléfono iba a ser un poco difícil. Esto generó una situación de las encuestas. Dicen, no señor, no levantamos, no hacemos encuestas. El Jurado Nacional de Elecciones dio marcha atrás, hubo una reunión de trabajo y se conformó una comisión que hasta esta hora no ha hecho nada. Bueno, pasó una semana más y este fin de semana se ha dado la misma situación que hace dos semanas. Es decir, dos bloques de encuestadoras discrepan en el ranking. Una de ellas, no voy a decir el nombre, establece Toledo 28%, 21% Keiko Fujimori y 17% Lucho Castañeda. Y en la otra que ha salido el día de hoy, 28% Toledo, 20% Lucho Castañeda y 18,8% Keiko Fujimori. O sea, no varían en el número uno, pero sí varían en el número dos y el número tres, que son muy importantes para la segunda vuelta. Recuerda que la segunda vuelta es determinante esto. Pero también dicen algo más, dicen, Ollantumala sube dos puntos en las dos encuestas. Y Pedro Pablo Kuczyn que sube uno a dos puntos en las dos encuestas. Pero se produce una discordancia. Ahora, esta discordancia nos permite analizar, oye, ¿qué pasa? Mi respuesta es la siguiente. Primero, mi querido televidente, las encuestas no son medidas de exactitud, no son. Hay que tomarlas siempre con un margen de error o un intervalo de confianza. Póngale usted uno arriba y uno abajo, ahí está, para que esté tranquilo. En ese sentido diríamos que hay una suerte de empate, una suerte de empate. Segundo, las encuestas no son perfectas. Las encuestas dicen 95% de confianza. Quiere decir que 95% pueden representar al universo. Pero el 5% no pueden representar al universo. En consecuencia, este tema de las encuestas que los medios de comunicación han hecho centro de debate. Oiga, debate de grupos políticos de uno o de otro. Ya ha llenado todo el entorno mediático. Pues ha dejado al país sin analizar lo que se debe analizar. La propuesta. Por ello, mi recomendación y mi análisis y mi conclusión a la siguiente. Estas encuestas se hacen en un segmento, en un conjunto, en una cartografía, en un conjunto de casos y cosas. Y sospecho que en una de ellas hay una tendencia hacia la baja de Castañeda, por decir. Y la subida de Keiko. Y en otra hay una tendencia ya de la población hacia la subida de Castañeda y hacia la baja de Keiko. En consecuencia, no pueden medir en forma equitativa. Ahora, las encuestas tienen que ser consideradas básicamente, digamos, como una tendencia. Al menos es así como yo vería unas encuestas. Digamos, algo que me determina cómo están las tendencias. ¿Ese razonamiento lo compartes o sea, tendencia, no resultado, tendencia? Perfecto. Miren, señores, Ricardo está eliminando el numerito, ¿eh? Está eliminando el numerito. Y peor, cuando usted compara la encuestadora A con la encuestadora B. No, ya no. Si quiere comparar la encuestadora A, compare solamente la tendencia de la encuestadora A. Ahí se ve el numerito. ¿Y qué dice ese numerito? Porque eso prácticamente está sincidando la pregunta. El numerito dice que Toledo ha bajado un poquito. Toledo estaba en 30, bajó a 22. Dice que, bueno, Castañeda estaba en 30, bajó como a 20, está como en 21, 22. O sea, ahí está, ahí está, ahí está. Y Keiko como que también se mantiene. Pero donde es más notable es el avance de Ollanto Mala. Ahí sí tiene un avance considerable. Si pasa de 11 puntos a 13 puntos, son dos puntos porcentuales que pesan bastante. Y también un poquito de Pedro Pablo Kuczynski que pasa de 6 a 7 más o menos. Ahora, las encuestadoras cuando sostienen que ellos, digamos, no influyen en el resultado final, también voy a hablar otra vez en primera persona en mi concepto, yo creo que manipulan la información. Por no decir que en muchos casos mienten, eso lo digo yo. Porque yo pienso que de alguna manera el poner este tipo de resultados manipulados inducen de alguna manera al elector a razonar y pensar, por decirte, en términos del voto perdido. Yo no voy a votar por tal candidato porque es un voto perdido, ya que la encuestadora así me lo grafica, por lo tanto voy a derivar mi voto hacia fulano. O sea, hay una posibilidad de manipulación. Ahora, hay encuestadoras, tampoco vamos a mencionar nombres que no son nada serias, que yo diría que son poco éticas incluso, que muestran pues cifras totalmente distorsionadas de la realidad. O sea, a las que además, mi querido Félix Murillo, y acá viene un punto, a las que además ciertos medios de comunicación, estas encuestas poco éticas, les dan una gran cobertura. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta está allí? Por los intereses económicos detrás de estas candidaturas. Miren, lo que tú has dicho es totalmente cierto, fruto de un análisis de la realidad. Hay medios televisivos y medios escritos, no, y emisoras también, que le dan una cobertura muy grande a los resultados de un tipo de encuesta. Y medios que dan resultados muy importantes y significativos a otra encuesta. Y si estas encuestas discrepantes, pareciera que cada medio se está jugando un partido con cada encuestadora. Sí, es cierto, detrás de un resultado electoral presidencial pueden existir compromisos. Pero si esto ocurre, si se diera una suerte de manipulación, oiga, sería una estafa pública. Pero una estafa, una estafa a todos nosotros. Y como bien lo manifiestas, queremos siempre estar con el ganador, ese resultado induce. Y al inducir, pues está deformando el comportamiento del elector. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, amigo elector? Tenemos que educar al elector. Oiga, usted reflexione. Usted tiene que basarse en qué? En propuestas reales. ¿En qué cosa? En sus intereses. ¿En qué? En su visión de futuro. ¿Sabe qué es lo más importante acá? En pie de las encuestas es usted, amigo elector, que es el que tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, a partir de los años 80, más o menos, en nuestro país, las encuestas empiezan a influir en la opinión pública. Antes, digamos, en las elecciones, en los 60, cuando se elige a Belaunde, el año 63, por ejemplo, las encuestas, pues, las encuestas no tenían ninguna injerencia en el proceso electoral. ¿O sí? No, no. No existían encuestadoras. No existían encuestadoras. Es después, diríamos, del 90, que se ha hecho mucho más intenso. Y no solo aquí en el Perú, es un fenómeno mundial. Incluso en el 80, tampoco tuvieron injerencia. En el 78, cuando retorna la democracia, tampoco tuvieron injerencia. No existían encuestadoras. ¿Qué es lo que primaba entonces? Básicamente, el mensaje del candidato y la fuerza de los partidos políticos. Sí, 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 sí. La fuerza. Es decir, primaba ahí el análisis del comportamiento del partido político, de sus líderes. Es decir, era una votación en función al líder, ¿eh? En función al líder, y ese líder histórico, finalmente, ¿no? A ver, ¿qué cosa es la elección del 80? Es Fernando Belón de Terri, Básicamente. De mucho liderazgo. Después, en el 85, Alan García es el partido aprista, que prácticamente gana, ¿no? Ya a partir del 90, con el ingreso aluvional del presidente, ah, no, esa fue una cosa no esperada, ¿no? Se esperaba que ganara Mario Vargas Llosa, pero fue Fujimori, Alberto Fujimori. Ya en el 95, en la época de esta situación de prepotencia, de dictadura, hubieron elecciones. se ganó, Fujimori ganó por más del 65%. Claro, ahí se, ¿qué se analizaba? Se analizaba la lucha contra el terrorismo, probablemente, y el bloqueo de la hiperinflación. Eso le bastaba a la gente. Pero cuando se llega al 2000 y se llega a esa reelección un poco rara, en fin, comienzan las encuestas. Diríamos que las encuestas son una hechura del presente ciclo, del presente década. Interesantes reflexiones. Ahora, yo quiero saber, finalmente pues, las encuestadoras, lo que algunos llaman la encuestocracia, y los medios de comunicación en tu concepto han reemplazado en la práctica a los partidos políticos y a los líderes políticos. diría que son los grandes orientadores, que no los reemplazan, los encausan. Es decir, es como si se colocara una pared, una banda, una banda, y los partidos políticos y los líderes no pueden salirse de esta banda izquierda o de esta banda derecha porque el medio de comunicación como que los va orientando. si se salieran, el medio de comunicación les da duro. Mira, por ejemplo, yo tengo que hablar claro, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene una primera página del diario El Comercio, ¿no es cierto?, con una encuesta para favorecer a un determinado candidato, ¿no? y si a eso le sumas la presencia, digamos, de repente del señor, yo hablo claro, de repente del señor Alfredo Torres, de apoyo, conversando en el programa de Rosa María Palacios. O sea, es una presencia mediática brutal que está llegando a millones de ciudadanos peruanos. Vamos a seguir conversando con Félix Murillo, por favor, con nuestros pequeños cortes comerciales y regresamos, amigos. Muchas gracias. Es decir, digamos, la posibilidad de controlar de una manera muy sutil a la población de un país a través del principal canal de televisión que llega a millones de telespectadores, a través de un periodista que es una especie de ícono, una especie de gurú, ¿no es cierto?, que son tres o cuatro nada más en el país, creados por el sistema, en mi concepto, y digamos, una carátula, un diario de circulación nacional. Con una determinada tendencia, tiene pues una intencionalidad política y electoral evidente. Es una publicidad asolapada, se podría decir, disfrazada, porque aparece un técnico con todas las apariencias de ser imparcial, de ser una suerte de el que analiza e interpreta la opinión pública, ser el gurú y manifiesta si de acuerdo a esto el de acá está ganando. Nunca dice que se hace a futuro, siempre dice que hay fotografía en la realidad, pero ya impacto en la población. O sea, creo de que se ha sustituido un poco el sistema de publicidad que tienen los candidatos. Ahora son las encuestadoras las que están influyendo determinante. Y esa puede ser la razón por la cual, por ejemplo, como tú bien dices, recién en el 2000 las encuestadoras son determinantes. Entre el 90 y el 2000 y particularmente en el 90 en la elección de Fujimori y de la presencia de Efraimo, por ejemplo, había mucha publicidad de spots de los candidatos presidenciales y al parlamento. Ahora ya no tanto. Bueno, primero porque son caros. También los spots también en aquel tiempo eran... No eran tan caros. No eran tan caros. Pero realmente las encuestas sí son realmente determinantes. Yo creo de que, yo que insisto, Ricardo, que la opinión pública tiene que tener una mayor versación en el análisis de encuestas y no crean esas cifras. No crean... Imagínate que yo como jefe de Linaí diría, a ver, hago una encuesta y me sale que la pobreza en Arequipa es de tal manera. Y entonces al día siguiente hace otra entidad una encuesta y dice, no, no son pobres realmente. Son no pobres, o sea, que están bien. No puede ser. O es una cosa o es otra cosa. Por ello es de que algo malo está ocurriendo en el análisis de las encuestas. Generalmente las encuestadoras conocidas utilizan entre dos mil y cuatro mil encuestados, si mal no me equivoco. Generalmente son solamente dos mil. Generalmente. Algunas, veo algunas, veo que son cuatro mil. Sí, sí, sí. Sí, yo creo, yo creo que es necesario ampliar la muestra. Pero han pasado a dos mil, eran mila, yo recuerdo que hace algunos meses, nacional, las nacionales eran de mil doscientos, poco a poco apareció de mil quinientos. Yo cuando trabajo con encuestas, como ya te digo, trabajo con encuestas de cuatro mil y la última que hice para una universidad fue una encuesta de diez mil trescientos con representatividad departamental, pero sin la autorización para poder difundirla. Y entonces creo que cuando la muestra es grande hay mayor seguridad que el ranking de los candidatos sea el más correcto. Bueno, Félix Murillo está hablando pues con la autoridad del caso, estimados amigos, Félix Murillo en efecto se dedica, digamos, al trabajo de hacer encuestas privadas, digamos, de manera que, bueno, y además la experiencia que tiene en la administración pública desde cuando fue jefe del INEI así lo avala, ¿no? De manera que estamos hablando con una de las personas que más conoce este tema en el país. Adicionalmente, digamos, las encuestas deben considerar también las zonas rurales en su verdadera dimensión, ¿no? O sea, vean, en la parte rural hay dos tipos rurales. Rural, 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 es cuando existen centros poblados donde hay 50 o 100 habitantes, ¿no? Es el rural rural, pero realmente las encuestadoras no llegan ahí, llegan a otro segmento que se llama rural, donde hay 2.000 habitantes, o sea, 500 viviendas aproximadamente, que están a 20 o 30 minutos del centro de la ciudad. O sea, que la representatividad rural, así te pongan rural, no, no, no hay que creerla tampoco completamente, porque se llega al espacio más cercano a la ciudad. Esa diríamos es una limitación. No, y digamos un ejemplo, acabo de estar en la Amazonía Peruana hace poco, bueno, que junta pues a Loreto, a Ucayali, a San Martín, a Madre de Dios, a Amazonas, sumados esos departamentos deben, pueden llegar a los 3 millones de habitantes probablemente, y yo me imagino que hacer una encuesta que grafique la tendencia, tendencia, sigo con esa palabrita, del elector en la Amazonía Peruana, para una encuestadora decir, pues es complicadísimo. No llega, no llega, sus costos son muy altos y no tienen financiamiento hasta ese nivel. Es por eso de que al utilizar la palabra rural también hay que establecerle que esto es bastante mediatizado. Digamos, la cosa fácil se maneja en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclay, en Busco, en las grandes ciudades. ¿Puedo hacer algo? No crean que el director de la encuesta operativamente dice, no pongas 4, pon 40, oye, no pongas 10 en esta zona, pon 100. No, 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 de repente lo que ocurre es que el encuestador también, cuando va a hacer el encuestador, dice, tengo flojera, entonces coloca un numerito, coloca otro numerito, o sea, él llena las encuestas prácticamente y bueno, cuando no hay supervisión ahí puede haber una deformidad. No digo, o sea, es muy grave decir que un director de una encuestadora esté modificando porque eso sería una estafa, Ricardo, un delito, un acto delincuencial, pero espero no pensar así, espero decir que, como es la teoría de la estadística, las encuestas son una técnica para poder conocer un universo, pero que tiene grandes diferencias, grandes errores respecto al comportamiento real del universo. Las técnicas finalmente son realmente útiles, digamos, en el campo de la, en el campo del comercio, de las ventas de la mercadotecnia, me imagino, pero no tanto en la política. Por los intereses, por los intereses tan contradictorios, tan confrontacionales y económicos que hay detrás de esto. Un encuestador tiene que ser una persona bien remunerada finalmente por su trabajo, para que lo haga con seriedad. Sí, y no es solamente bien remunerada por estas empresas, es, diríamos, cuánto pagan el 50, pagan un sol o dos soles por cada encuesta, ¿no? Y entonces puede sentarse en un parque y comenzar a llenar algunas cosas, pero felizmente nosotros ponemos supervisores y evitamos esta situación. Finalmente, Feliz Murillo, voy a robarte unos minutitos para hablar ya un poquito, salirnos ya del tema sobre tu labor al mando de la presidencia de los clubes departamentales. Sí, es importante esa pregunta que me estás haciendo. Mira, nosotros estamos en un proceso de organización de todos los clubes aquí en Lima, todos los clubes en Lima, y se nos presenta y quiero hacer una denuncia pública aquí en el caso de Lima. La ley, la ley de los clubes aprobada por el Congreso nos proporciona una exoneración del impago del impuesto predial a las municipalidades. Hemos presentado nuestros expedientes y la municipalidad dice no, no señores, ustedes tienen que pagar, pero acá dice la ley, aquí dice el reglamento, no. Entonces, estamos haciendo una protesta ante el Congreso de la República para que se respete la ley. Esto ocurre con todas las municipalidades donde hay clubes, la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de La Victoria, la municipalidad de La Victoria, la municipalidad de, ¿qué más? De San Borja, Miraflores, mira la de San Borja, la de San Borja es la única municipalidad, es la única municipalidad que sí ha atendido esa exoneración, es excelente. Bueno, también manifestar que este fin de semana, el domingo, va a haber un mega evento ahí en el mega plaza del lado norte de nuestra ciudad, que vamos a organizar conjuntamente con la parte orgánica empresarial de esas empresas, un pasacalle de carnavales. El tema de carnavales que ahora vamos a tratar el caso de Tacna, ¿no? Pero, pero este, es muy, muy interesante. Va a haber el carnaval, el carnaval de Huancabelicano, el carnaval Ayacuchano, el carnaval Cajamarquino, el carnaval Arequipe, qué cosa más interesante. Los invito a todas las personas televidentes para que puedan asistir este domingo a las 10 de la mañana. Te felicitamos, Feliz Murillo, por esa iniciativa. Te quería hacer otra pregunta más. Los clubes departamentales, creo que por ley también estuvimos hace poco en una reunión en el Club Huancabelica, tienen algún tipo de contacto formal con los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que les permiten incluso promover ciertas obras o ejecutar obras de carácter social, me parece. Yo te explico, yo te explico. Explícanos, ¿cómo es esto? La ley establece un conjunto de objetivos. Uno de sus objetivos dice que los clubes debemos ser un ente de coordinador, de coordinación con los gobiernos regionales y locales para apoyar la gestión que hagan los gobiernos regionales. Nosotros tenemos las instalaciones aquí en Lima y entonces se puede hacer. Pero también tenemos una labor de difusión de estos proyectos que realizan los gobiernos regionales. Es obligación difundir. Pero hay algo más, como la labor es cultural, por ejemplo, este tercer domingo de mayo se va a realizar acá en Lima el día de la Lima provinciana y el día de la Lima provinciana y el día de los clubes departamentales. Y este domingo van a venir aquí los gobiernos regionales y los gobiernos locales y hemos invitado a los diferentes alcaldes para que presenten todo su acervo cultural artístico y costumbrista en un pasacalle que se va a realizar en la avenida Brasil y que va a ser con proseños, galerías, etc. Va a ser un acto fabuloso que va a durar más o menos tres a cuatro horas y eso va a terminar en un acto gastronómico en Campo Marte. Extraordinario, Félix, te felicitamos realmente. Bueno, o sea que en buena cuenta digamos el gobierno les reconoce, no sé si la palabra adecuada es personería jurídica pero reconoce la labor que cumplen los clubes departamentales. Sí, el gobierno reconoce, la ley reconoce la personería jurídica pero quienes no reconocen los derechos de la ley son las municipalidades. Las municipalidades. Y en eso vamos a tener una acción de, 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 vamos a llegar, vamos a hacer comprender que mira, los clubes, ¿sabes cuánto paga un socio? 10 soles. Entonces tiene que haber alguna actividad para poder financiarse y nosotros hacemos tales actividades que gastamos muchísimo dinero. Oye, para celebrar la fiesta de, de, de reincorporación de Tangna al Seno de la Patria se gasta bastante y entonces hacemos todo un esfuerzo y eso genera un beneficio colectivo. El beneficio se llama patriotismo, valores. Pues bien, hay un beneficio para la sociedad. Entonces el único costo que lo estamos pidiendo a la sociedad, oye, eso negra no puede del impuesto predial, 5 mil soles a lo largo de todo el año son más o menos 400 soles mensuales, exonera, no sé, ya, les exonero, pero vamos a la municipalidad y no lo hacen. Entonces yo le pido a todos los clubes y las municipalidades por favor que apoyen esta, esta acción que está dentro de la ley. Bueno, nos comprometemos a hablar con los alcaldes que a veces nos visitan acá en el programa para expresarles esta solicitud que nos parece de toda justicia, además la ley los respalda, ¿no es cierto? Ahora, los clubes departamentales mencionan cuotas de 10 soles, básicamente entonces viven de las actividades que realizan y de los mecenazgos, me imagino. Así es, esos son los dos elementos, pero básicamente las actividades son un matrimonio, un quinceañero y generan ciertos fondos y con esos fondos que son exibos y luego el mecenazgo que hace el consejo directivo, eso es lo más importante. De esa manera podemos supervivir y mantener aquí pues ese espíritu regional, esa identidad de nuestros pueblos, ¿cómo no recordar yo mi plaza de armas, todos los elementos que forman, han formado mi esencia de Tacneño? Por supuesto. Muchas gracias Félix Murillo por tu participación en Hora 8, te vamos a tener todavía bastante, no solamente durante la campaña sino después porque tenemos el compromiso de justamente trabajar con ustedes todo el tema de la promoción de los clubes departamentales y provinciales también, ¿no? Así es, y yo te agradezco Ricardo, creo que este es una excelente tribuna, te cuento pues una anécdota, llego a Tacna y mi hermano me dice oye, te he visto, ¿cómo que me has visto? Sí, te he visto, te he entrevistado Ricardo, ah bueno, y tú luego, ¿quién es? No sé, pues Ricardo, eres Ricardo. Bueno, gracias Félix, muchísimas gracias hermano. Un placer. Vamos a regresar amigos, no se vayan, con el alcalde de la heroica ciudad de Tacna. Atención Tacna.